Pero el tema era que si me traía la ouija Me da miedo esas cosas Bronce Ah, normal Eh, toca mucho es un ranked Por esto tocó el bronce Nada, voy a tratar de exprimir al Garen Todo lo que pueda Y ayudar al equipo, que seguro me nivelaron a mi Al medio con otros dos Así que Está bien Que se yo, hay muchos un ranked últimamente En las partidas y da miedo Gané dos ranked hoy Esta es la tercera Si gano esta es la tercera, así que me queda bien El coso Normalmente este juego Tres, tuve una mala racha Hace unas semanas y bajé De oro tres Se sube rápido No quiero jugar porque no tengo duo en solo duo Pero Me debía, tenía que hacer Unas cuantas partiditas de lol Y eso Tenemos líneas perledoras en el early Y después Emparejo a 10 Si Porque tenemos un PAE Que es fuerte contra el galio Yo hago daño por porcentaje de vida En cierto punto Puede ser Nada No Rito está configurando mal los servidores Y pasan esas cosas No se puede hacer nada Pasa en todas las partidas Está pasando mucho en todas las partidas Así que Este boli es negro y me gusta Me gusta la skin No me gusta que se ve pantaloncillos Me parece muy antinatural Pero bueno Vamos a ver Falta el pike Y eso Dice si me cae No tenemos serle para hacer esto Si me cae Madre el boli Le pongo O lo vale ¿No? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Bastante con eso ¿Por qué me lo ganeo? Aviso Pero bueno Puede ser A ver Si empiezas Noble moneda ¿En serio? Toma Por molestón ¿Sabes? Ahora cuando Tengo otra vez eso Le pego lindo Esto Esto Boliviar Va muy bien contra Garen Por el daño Másico De los autos Y este parece que No Pero Juega raro Y eso Y me tomo la poti Y no pasa nada Pero Eso Y Subo a nivel 2 Si parece que lo mato Va Si la poti No le hace Demasiada Porque saben Como son las potis Hoy en día Voy a Tratar de pegarle Las garras Ah no Va a quedarse atrás No 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 es eso Está Están configurando mal El Tienen Mala configuración De un par de cosas En el servidor interno No es No es otra cosa El Garen No se nota tanto Si es Si hay algún problema De cosas El problema con Bolly Es que siempre se ¿En serio? Bueno Ok Eso fue raro Ah Tendría que ir a mid Pero Voy a tratar de Mantenerme el nivel aquí Ah Nice Por lo menos Antes que el medio Eh Yo de aquí Bueno Me voy para Mid Me da miedo El Galio Y Todos esos Joder Que si me da miedo Voy 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 Por lo menos El Galio Ah Se mató Uy Que mal Que está jugando La gente Fuera La siguiente Es Lilia 4 3 2 1 Pero ven Ah Madre mía El eco En 3 Tengo la 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 Vale Entro Se muere Ah Vale El eco Lo mata No 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 tenía Cooldowns Yo no tenía Eh Y eso Roten Si ven Que pueden Ayudar Al equipo Listo No tengo Manada Para ayudarte Así que Simplemente Voy a Pullar La Línea No quiero Que este Me moleste Más Y eso Señores Me llevo Una kill Garen Ya no tendría Por qué Hacerme Molestarme Pero bueno Vamos Con Esto Creo que Acumulé de vida Por el tema De la runa Y está bastante bien 155 Muy bien Así que Voy a Empezar Por Uff Me la dejaron Y no vuelvo Que se va a hacer Voy así Voy así Porque el hecho Es Es que Puedo molestar Al Garen Mucho Se me murió La botle Eso es Pérdida de tiempo Iba a tirar TP Pero Ahí es Pérdida de tiempo Vamos a tratar De Proteger Dragón Y tal Creo que no tengo De regar En Si tengo Derrubar En runas Así que Está bien Le vine muy bien A boliviar Por el tema De la vida Máxima Porque Te tiras Ulti Sobre torreta Y la revientas Este acumuló Una línea Pesada Aquí Así que Bien Vamos a ver Si podemos Farmear La mayor Cantidad De minions Bajo torreta Uff Tres básicos Resetió El boli Ahí Así que Eso Este tipo Está jugando Raro Ya les digo Yo Pero bueno No importa Vamos a dejar Que Madre mía Lo destrocé Bueno Y él Es un Karen No se puede Hacer nada Con respecto A eso No se puede Hacer nada Que se yo No tiene Gastos de Mana Vale Así que Eso En cuanto Tengo la ulti Ah No me subí La ulti Lásima Pin Lo puedo matar Así que Nada dentro Así que Eso No se Si tengo Minions Si tengo Pin Me encanta Eso De De la runa Redermoler Que se queda Guardada Y tu te puedes Ir a hacer Lo que quieras Que la runa Va a quedar Así Saben Me puseo Aquí A ver si Me puedo Llevar Otra El JGS Tendría que haber Quedado conmigo Un ratito Más Para ver Si podemos Llevarnos La segunda Pero vale Creo que Me la llevo Yo solo Así que Está bien Igual creo que La otra Me la llevé Yo solo No sé Así que Bien Me tengo que hacer Resistencia mágica Por el tema Lilia Y Que toca Mucho Los cojones Pero más allá De eso Bien Kensegaaren Tiene problemas De Bipolaridad Es agresivo Y pasivo De repente El pick Está mal Contra Voli Ese es el tema Eh Pierde bastante Contra Voli Puedo tirarme Un TP Ahí todo Pavoroso Si veo La necesidad Pero Uy Ay que maravilla Otro equipo Que se está Comportando bien Nada Váyanse Y Vemos que pasa A partir de ahora Eso era lo que Quería tener Ulti Eh No puedo Porque te vio Bro Te vio Y te vio Mucho ¿Dónde tendrá Guardia este Degenerado? Porque Lo vio Viniendo De aquí Lo vio Viniendo De arriba Eh Garen Si es débil Contra Voli Bastante En realidad Porque Le para El silencio La cuba En realidad Y Eso Me hubiese encantado Que me hubiese dejado Paradísimo Bro Uff ¿Está el galeo aquí también? Ojo Ojo Uff Falta eco ¿no? Ah no Si están aquí ¿Y el Shax? ¿Murió? Uy Que duro ¿no? Bueno No pasa nada No sé quién se fedió ahí Pero Está bien Está bien en general Porque conseguimos Heraldo No me esperaba El galeo Y no tengo Resistencia mágica Para aguantar ¿Qué me hizo Tanto daño? Me metieron La Me metió El electrocute El galeo A mí Guau Está roto ¿no? Nada No pasa nada No pasa nada Ahora estamos fuertes Contra el galeo Se va O sea Llevamos Uno Uno Tres Está bien Cuando uno va tanque No No es tan Bueno Llevarse kills Al inicio Ponele Pero Bueno Bueno Sí A todo A todo bicho Le es bueno Llevarse kills Al principio Pero A bicho Como los soportes Que pueden pasar De las Vale 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 Ahí este tiene Regeneración Por la pasiva Lo cual Tengo que hacer yo Es evitar eso ¿Ven? Con los rayos Lo que hago yo Es resetearle la pasiva Por eso es Counter Bully De Garen No No por otra No por otra Cosa No me pego el rayo De Cuesca ¿Vale? Voy a ver si es Frutita O algo No sé Pero eso Es un Garen Aguanta Mucho Pero bueno Vale Recuerden que yo No tengo ulti Todavía Y este Ya la tiene De vuelta Porque es un Garen Tiene poca Poco Enfriamiento En la definitiva Chao Churri Suerte bro Nice Creo que este Tiene TPS Va a volver con TPS Así que si Tengo el 2 1 Ah no Vale Nice Creo que lo puedo Diviar Nada Si no se acerca Para nada No Como le sube La vida Madre mía Que roto Tiene una Mini War ¿Saben? Tengo que saltar Oh man Lástima Y este No sé Que estaba Haciendo Toda la vuelta Se quería pegar Eh 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 No way Que mal Me siento Que te mata Te mata Ah no Espera Es un Shax Cargó el conquistador Lo mató Lo reventó No soy buen jugador De Shaxx No sé No sé cuánto puede El campeón Así que nada Me llevo la primera torre Si me deja Shaxx Voy 1 2 3 Pero Es una partida Volía a escala Bueno Es mejor en early En mid es una mierda Y en late Es un Bicho que aguanta Mucho No llego bro Nada Se extendió mucho Y Y eso Vale Vamos a cargar Las garritas En serio bro Llega Capado Ah se llevó un torretazo Bien Es garrion Se va a curar Así que Eso molesta Del pick Más que nada Creo que sabe Cómo funciona Bolly Porque se aleja Para que no le pueda Meter el reseteo De la De eso Ven Más que nada Eso Se nota que Se aleja Cuando Para que no le meta El reseteo Eh Voy a aumentar La velocidad de ataque Del bicho Más que nada Porque lo necesito Y Pin Pam Pum Y eso A ver si viene El Shaxx Porque por ahí Lo mato A ver Que molesto Tiene ulti Ah man Que lástima Es que Es una porquería Lo de la ulti De De volley Ahora que lo estoy pensando Y lo mata Otra vez El Shaxx Ah Mientras que Se fe de él No Pues bueno Tengo TP Le aviso Se está moviendo Mucho en la bot La Lilia Está haciendo Más que el Shaxx En realidad No te mueras Por favor Bueno Eso fue rápido XD Que puso Vale No tendría que seguir Por aquí En realidad Pero Hay heraldo Voy a heraldo Estos van a drago Buena Buena crack Voy a hacerme el heraldo Yo ¿Por qué? Dirán ustedes Porque si esto Se hace en el heraldo Me voy a ir curando Lo voy a poner en el medio Un poquito Voy a marcar Que me ayuden Porque Me duele Que no haya nadie Aquí ¿Saben? Me preocupa Me ayuda Nada ¿Por qué no? El 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 Eso No es ¿Y este Que está haciendo Ahí? Ay Dios Mío Genial Me tengo que hacer Resistencia mágica Nice Sí Porque Es Mejor Así El Ajax Es muy Inactivo Ay Dios Mío Si Si la bot Sigue perdiendo Así Va a ser Un problema Muy grande El Echo Que tira El heraldo No tengo Resistencia mágica Creo Para la Liria Y Necesitamos El heraldo Ah Dios Voy a bot Se va Si Se va Y el Echo Se mató No No puedo Y el Galen Tampoco Madre Mía Se mató Este Otro También Madre Mía Menos mal Que sacó De ahí Algo La Katelyn Porque Yo no Doy Más Eh Uff Me Piro Tengo que Farmear De algún Lado Pero Bueno Me piro Eh Voy a Comprar Las Botas Tengo Trinity Botas Y Voy a Por Capa de Fuego Pero El Tema De La Capa De Fuego Está Bien Aguanto Uff ¿Por qué Tiro? Necesitamos El heraldo Echo Fuera de Coña Necesitamos El heraldo Y Este Se muere Otra Vez No ¿Qué Hace Aquí? Ay Dios ¿Qué Hace? Madre Mía Madre Ad ¿Quién Ah Me tendré que ir a farmear a mi línea, macho Esta gente Ay, Dios mío ¿Desde cuándo eso puede pegarle a...? Bueno Nice ¿Cómo se mueve mi equipo, macho? Necesito regenerar el vidrio urgentemente Fuera de coña No tengo que ir Voy a pushar pot Más que nada, ¿saben? Porque si me quedo ahí va a ser una constante troleada, ¿saben? Y no apoyamos a las otras líneas Que se caigan a mí, si se tiene que caer Además va a fomentar a que se mueva el Garen, a que se muevan todos, ¿vale? Así que mejor así Ahora me voy a tener que ir a top otra vez por el Garen y... Qué sé yo De aquí me voy a hacer la armadura La vida Y de aquí para top Y en media semana se van a seguir muriendo A este no le hago nada Se habrán dado cuenta, ¿no? Tengo que hacerme... Ah... Bueno, ya sé cuál es la build por lo menos Si le siguen pegando lo que le están pegando a la torreta Por mí bien Porque después puedo tirar ulti El tema es que va el Garen Vale Aquí no está No, ni te metas Adiós Adiós ¿Para qué todos terminan en medio? No entiendo En plan... ¿Ese tipo universal o cómo? Vale, el Garen fue a top A voz, digo No puedo... No puedo... Ah, man Increíble Pégale Bien ¿Qué hace? Eso es una tontería grande como una casa Tengo que esperar un poquito Para así termino la capa de fuego Y tiro esa torreta del medio Que es un incordio Si no es que no pueden, ¿no? Porque... La Katelyn está cagando el cañón de fuego rápido Para pegarle mejor a la torreta No sé Ah, Dios mío, macho Dios mío Nada Voy a pushar Que se caiga la top Que se yo Si puedo tirar la de bot Y sigue, macho Yo sé que el Eko no es el ser más avispado de la tierra Me olvido Que no tenemos JG Que no es este perdamos Dios mío macho, ¿qué hacemos? a farmear ¿y quién era el bronce? que no me acuerdo no, no, no si ganan eso por el amor de Dios que ganen eso vale no, no ganan el Jax y el Jax me lo iré pushando ¿saben? bien yo sigo paren, no sé listo no, me voy a tener que ir corriendo por si se van para atrás pero no tiene pinta de que se vayan a ir para atrás ¿qué le pasa a esta gente, bro? no, no no, no no, no A ver si podemos Hacer esto Nice, que torreta Ah, la de mil Tengo última cura Y listo Me tengo que hacer esto Y esto, y tirando Y Esto Bueno, aunque quizás La respuesta más obvia es ir por el otro lado Pero prefiero curarme más Y toda la bola Vamos a ver que pasa Drakes Hay un drake aquí Necesitamos ayuda aquí Y los wards del pike Vale Y el eco se murió Y el eco se murió Perdimos drake Perdimos drake Oh, dios mío Tenemos que pelear ahí Vale Vale No No La ulti Mierda Bueno, la mata la Katelyn No Nice Ayuda aquí Gánselo ustedes Se lo hacen Sí Menos mal Y arriba Ganan nuestros niños Así que bien ¿Cómo va el jacks? Eso duele El pike peor El pike está moviendo mucho Bueno, no crece en vida el campeón Pero Está bien No sé Siento que Boliviar es un campeón Que si Se innova Pierdes algo No sé Tiendes a perder Pero bueno Ahora estoy muy tanque El finishing Del Del bicho este No me voy a tirar el TP Hay un poro Guarda ahí arriba Tendría que tirármelo arriba ¿Cómo será que Dejamos de hacer el arame en medio? Esto tiene pinta de mal Yo puedo pegarle toda la vida bro Nice ¿Terminamos? Sí, casi ¡Ay, Dios! ¿Cómo cuestan estas partidas, macho? Nice No quiero entrar yo Así que Nice Creo que no les llegué a pegar el último golpe Así que Nice No sé por qué No tienen ganas de terminar esta gente A ver No sé A ver Sí, casi me meto en la pantalla Los últimos 20 minutos de partida No sé qué decir Madre mía Cómo cuesta Estas partidas son Son duras, ¿saben? Esto es duro Esto es duro Bueno, el Pyke jugó bien Qué sé yo El otro equipo muy Muy rastrero Esa es la parte Se fue a la mierda el LOL Fuera de coña Se fue a la mierda el LOL Esto pasa Me está pasando cada vez más seguido Y nada Eso Hay algo que falta aquí Es en esta Ah, no Es que no puedo parar de buscar eso Porque hay algo Hay algo A ver Bueno, nada chicos Espero les haya gustado mucho el directito De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en En el siguiente directo Y en los siguientes videos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau